¿Viste las luces? ¿Cómo se ve? No, por eso viene el día Esto tiene que haber apagado el teléfono Estaban los gritos ahí ¿Dónde está? Preguntale Brian, ¿dónde está? Brian, ¿dónde está? No, que me llevo Brian Ah, yo estoy acá atrás del arco, boludo Que se venga, que se venga Ah, allá, allá acá, atrás del arco ¿Dónde está él? Allá, levanta la mano, déjame ver No, no, no